el contexto de los juegos de seguridad en un mercadona entonces si metes en la cárcel a lo mejor a un viejo o un gitano o a un payo puede ser que toque la guitarra si vas a cantar tienes que poner la misma voz de un personaje por ejemplo este va a hacer un viejo y canta así esto es un payo y canta estamos aquí con dos pizzas y las cosas colas y nos metió aquí porque se lo pondré a un personaje concreto no hermano te voy a tocar te voy a tocar una canción que te va a quedar aquí me tienen encerrado aquí me tienen encerrado si yo una vez me han robado si yo una vez me han robado aquí me tienen encerrado aquí me tienen encerrado si yo no he hecho nada si yo no te he robado libre libre quiero ser quiero ser quiero ser libre 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 quiero ser quiero ser libre hola te ha quedado loco le doy oiga oiga guapo te voy a cantar una canción y tú me dejas de que cargas al servicio vale venga qué bueno he sido pa ti y qué mal te estás portando me paso el día tras día en esta celda llorando libre libre quiero ser quiero ser перед juntos y quiero ser quiero ser libre 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 quiero quiero ser quiero ser libre carvel Big adviser di la papa di la papa que yo les voy le doy con lo hietano Y caminando, caminando, caminando Y solito a Bucaramitana Que nadando está en el río Ali, ali, ah Ali, ali, oh Ali, 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 txela llevo Ali, 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 txela llevo Y ali, ali, txela llevo Ya está Ali, a ver si te gusta esta tu primo El nació Por amor un día libre Libre como el viento Libre como las estrellas Mierda Profesión Es que ibas fuera de todo Rafael, a ver si te gusta esta Vale, su primo El nació Por amor un día libre Libre como el viento Libre como las estrellas Libre como el pensamiento Profesión Roba lo que puede robar Porque le enseñaron Era, era muy pequeño Solo, solo vio lo malo Tú eres el vaquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Repartes el dinero Tú eres el viento Tú eres el vaquilla De buenos sentimientos Si al final dependes De un simple cartelero Es feliz Aunque vive errante Vive como un fugitivo Siempre va narrando Siempre Siempre va perseguido De ser tor De todas las leyes Nunca Nunca le gustaron Lucha Con la policía Ellos Ellos son contrario Tú eres el vaquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Repartes el dinero Tú eres el vaquilla De buenos sentimientos Si al final dependes De un simple cartelero Ale Vamos de verdad Por mi Vale Yo creo que no Rafael Tú sabes Que yo cuando salí de la mili Me hice guitarrista profesional Y le toqué Pa' los mismos chunguitos Es que no veas Mira Te lo voy a demostrar Dame veneno que quiero morir Dame veneno Ay, dame veneno Que yo estoy aquí Sin a ver Acechona Solo me han visto La cámara Coyendo Un kilo de jamón Cortado Arbieto Rafael Que buena Son las petetas Cuando están En mi bolpillo Me la gasto Entera Ay, Rafael Qué buena Está la charcutera Solo le cogí yo Una nargantera Ay, Rafael Qué buena Está la charcutera Ay, qué buena Está la charcutera Rafael Qué buena Más buena Que el jamón Más buena Que el jamón Ay, Rafael Ay, Rafael Yo no quería robar Yo no quería robar Pero aquí estoy Robado Olé ¿Has visto? Como yo Yo le he tocado A esa gente Qué maestra Rafael Esta Esta se la voy a dedicar A mi niña A la Lola Se la voy a dedicar Para que Para que tú se la mandes Luego por el Por el guazo Por ahí Vamos hermano Y dale, dale Con va Dale con va Pa' que a la niña Te muevan solas Y dale, dale Con va Dale con va Pa' que a la niña Te muevan solas Tengo Un Ferrari De color negro Una mulata Que es muy trembrieta Que a ella le gusta Que le coja el pelo Tengo Un Ferrari De color negro Y una mulata Que es muy trembrieta Que a ella le gusta que le coja el pelo. Lola, yo te quiero. Lola, yo te amo. Ay, Lola, ay, Lola, Lolita. Ay, Lola, Lolita, yo te quiero tanto. Ay, mi Lola, ay, mi Lola, Lola, yo te quiero tanto y te compro Lola. Lola, 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 ay, Lola. Ay, Lola, que bonito. No sé si me he llamado Lola al principio. No sé. Puede ser otra. Yo creo que le he llamado otro nombre al principio. Algo que queráis decir. La primera vez que sale, ¿no, Pablo? Los vídeos. No, yo no quiero decir nada. Muchas gracias. Ya queda bastante envergüenza. Ya veréis. A ver, aquí no suelo sacarlo todo. Por ejemplo, como Gustavo se me olvidó grabar el audio. Y este está muy guapo. Eso hubiera estado ahí grabando. El suelo sacarlo mejor, digo, haciendo yo el sonido de animales y meterlo más gracioso. Por ejemplo. Mejores momentos. Sí, también para que queden cosas para el juego. O las canciones. Igual las canciones, ¿sabes? O alguna. Y que hayamos hecho. Los viejos. Ha sido un placer. Otra vez. Ya veréis. Nos vemos ya. Bueno, nada. Que de aquí a dos, tres meses. En el mercado, ¿no? Lo verás. Si me deja el ordenador. Claro está, porque no veo. Goñi, goñi.